Desde los cacahuates japoneses que efectivamente un japonés se los trajo a México hasta el chamoy que también efectivamente un japonés se los trajo a México hoy veremos la historia de qué más han traído los japoneses a México que pensábamos que eran de México pero resulta que vienen de Japón así que vamos a ver hoy los migrantes japoneses en México Bueno mi nombre es Carla Yamamoto Araki yo soy hija de japoneses que vinieron aquí a vivir a México en esta tienda se habla japonés, español e inglés ¿Y por qué tus papás decidieron ir a México a vivir? Bueno ellos estaban viviendo la posguerra entonces mi papá siempre, él se fue de becado a Estados Unidos le gustó mucho el occidente y entonces buscó una opción para trabajar primero en Estados Unidos y se le ofreció una puerta aquí en México se vinieron, el plan era por 5 años pero le gustó tanto que se quedó él se vino en el 67 entonces ya más de 50 años está aquí viviendo en México él es agrónomo entonces básicamente él tuvo la facilidad de traer semillas en ese momento y él fue el precursor de todo lo que son las verduras y hortalizas orientales por ejemplo estas son takana que es la mostaza, el kabu, el chingensai, hakusai, el daikon el jengibre bueno no pero en principio la kabocha este es este kiabetsu pero col japonesa de semilla japonesa como el mira algunas hortalizas siguen siendo bueno satoimo, yamaimo también que son como a lo que a él le gustaba ¿no? Sí porque muchas personas en México no conocen el satoimo y el yamaimo creo que no hay tanto, eso no hay lo curioso es de que por ejemplo el satoimo y el yamaimo lo comen los cubanos y los venezolanos es muy chistoso también en lo que es Chiapas se consume muchísimo porque en Chiapas fue la primera migración japonesa y ahí se cultiva mucho Ah mira entonces, si es que justamente ahorita está de moda lo de el chamoy que de donde llegó, que se cagó a los japoneses, que de donde llegó entonces alimentos, que posiblemente muchas personas crean que son mexicanos no lo son No lo son, exacto, sí, exacto se fueron adaptando, lo que es en Chiapas y Tabasco ahí se produjo mucho satoimo y mucho yamaimo pero por lo mismo por la migración japonesa y también se fue expandiendo a Cuba ¿Hay alguna anécdota que le haya gustado mucho, por ejemplo, que diga por esto me quedé en México, a tus papás? Uy, pues yo creo que muchas cosas ¿no? A mi papá todavía le sigue gustando el clima Bueno, yo creo que a todos los japoneses que vienen aquí a México dicen, bueno, el clima es número uno La variedad de cosas, de alimentos que puedes encontrar aquí, las frutas Bueno, es algo que yo creo que a todos los japoneses les gusta Sí, pero básicamente es el clima lo que llamó a mi papá Porque el clima se le da mucho para lo del cultivo Sí, aquí esta tienda se la abrieron mis papás hace 38 años Por la necesidad de que ellos querían comer comida japonesa Mi papá empezó con las hortalizas y empezamos primero con verduras Y después poco a poco se fue inventiendo lo que es un abarrote, lo que es carne, lo que es pescado fresco Porque pues también a ellos les encanta el sashimi Y en la ciudad es un poco difícil encontrar pescado muy fresco Tendríamos que estar como cerca del mar Vio como y sí, conseguimos el pescado muy fresco Que el día de ayer estaba nadando Para que se consuma como sashimi Así hemos estado como metiendo más cositas Ahorita que está de moda también lo asiático, lo coreano Estamos metiendo un poquito productos coreanos Vamos como expandiendo Aunque somos, en extensión somos una tienda muy pequeña El llamamoto, supongo que pues, el apellido Sí, la tienda está en la Ciudad de México En la Colonia del Valle, en la calle Porfirio Díaz En el 918 entre Providencia y Adolfo Pietro, aquí estamos De martes a sábado de 10 y media a 5 Y los domingos de 10 y media a 3 ¿Hay algún producto que te guste más? Pues yo creo que de todo Ahorita el hit que tenemos, pues son las cabochas Es la cabocha Esta yo creo que en Japón la conocen como cabocha mexicana, ¿no? Es muy chistoso porque luego vienen los japoneses Y nos dicen, ¿dónde está? Yo voy al súper y no encuentro la cabocha mexicana Digo, es que en México casi no consumen este tipo de cabocha Que lo producen, lo hacen exclusivamente para exportarlo a Japón Y nosotros las compramos Sí, porque no lo sabía Porque yo veo que, no, la cabocha, que es la calabaza, ¿no? Y a veces que viene de México Digo, ah, mira, mexicana Y yo pensé que la vendían normal allá No, aquí este, esta empresa lo hace exclusivamente para Para exportarlo a Japón Pues aquí es muy, muy famosa Y lo damos al mejor precio Y está delicioso Esta otra cosa que se vende mucho es esto Que es el Butabara Es el toxino sin ahumar Este, este producto igual Nos lo surte una empresa mexicana de Monterrey Que lo exporta a Japón Y de artículos que digas Esto más sabe la gente de lo que se pierde Hay muchas cosas, ¿no? Yo creo, este, mira, por ejemplo Lo que tengo aquí en el congelador Este, los de los yudons Aquí ahorita está muy de moda Que nada más los calientas en micro y ya También tenemos diosas de Ajinomoto Que igual nada más los calientas Mira, tienes pescado ahí, Japón Sí, tenemos pescado así como Bueno, de Japón Que es este Burimurin El Ajinohinomono Ay, qué rico El Sabanoniboshi También tenemos de Shishamot Para, para comerse luego, luego También tenemos calamara argentino Pelunagni Y tenemos este Saban Es Macarela Noruega Y aquí los sábados la fileteamos Por si la gente no puede No puede hacerlo Bueno, los Mikuman Estos son yasai man Que tienen, está lleno de verduras Estos los hace un taiwanés Aquí en México Pero, uf, así Tienen mucha, mucho éxito En nuestra tienda Y delicioso Muy prácticos aparte Y pues así Todo lo que son, este Las salsas Los vinagres El pons Yo tengo un canal de cocina Entonces siempre me preguntan ¿Dónde consigo los ingredientes? Ay, pues aquí Aquí No tenemos a lo mejor todo Pero pues les podemos aconsejar Que utilizar y todo Y lo importante ¿Hacen envíos por paquetería? O sea, tienen que ser personal Sí, también Si no pueden venir Podemos hacer envíos Si no están cerca de la zona Este es un costo extra Sobre lo que cobre Por ejemplo Un Uber Más o menos Y en el interior de la república Con que nos manden el pedido Es, este Tiene un pequeño costo de envío De la paquetería Pero también hacemos envíos Ah, porque es muy importante Para decir ¿Dónde lo compro? Y allá les pongo el link Exactamente Pues más bien aquí es como Por ejemplo Para los japoneses Es un lugar Como la tiendita de la esquina Porque pues los atendemos en japonés Las dudas que tengan Lo que necesiten Pues tratamos de Complacerlos, ¿no? Porque para muchos japoneses Que vienen a trabajar aquí a México Pues es hacer su súper Es su comida diaria Se puede decir Y para los que estén experimentando Comida japonesa oriental Pues también Los podemos orientar En, pues ahora sí Que en lo que En lo que se les ofrezca, ¿no? Porque hay muchas cosas Que luego no se entiende Y les da pena preguntar Pues aquí, este Les podemos ayudar Bueno, como hija de japoneses Que supongo naciste en México Sí, nací aquí en México En la Ciudad de México Pues es Es como muy chistoso, ¿no? Aquí hay una escuela japonesa Que se llama Liceo Mexicano-Japonés Yo y mis hermanas Fuimos ahí Estudiamos ahí Este Que esa escuela Se divide Tanto en sección mexicana Como en japonés Nosotros estudiamos En la mexicana Porque mi papá Tenía plan de vivir Aquí todo el tiempo, ¿no? Ajá Pero ¿Fue difícil Aprender los dos idiomas? No, yo creo que no Porque mi mamá En la casa Nos hablaba en japonés Y en la escuela Aprendimos español Y bueno Y en la calle, ¿no? Pues todo el mundo Te habla en español Entonces es Es como que muy fácil El idioma japonés Fue nuestra lengua materna ¿No? El idioma japonés Es que es un poco complicado Con tanto kanji Sí La Lo que es Este La escritura Sí es muy difícil A la fecha Creo que Que todavía Se me dificulta mucho Gracias Ahorita con la tecnología Nos vamos apoyando En eso también Pero sí Sí fui estudiando Sí Mi coco era En los kanji Sí, lo acepto El de todos Dios creo Pero cuando eras niña No sé Sentías ¿Te sentías diferente Por ser? No, no sentiría Esa diferencia Porque pues Casi todos mis compañeros Éramos igual Muchos éramos O hijos de japoneses O hijos de Japones con mexicano O eran de Tercera generación Que sus abuelos Eran japoneses Y ya Sus papás De segunda generación Y así Tengo varios compañeros Y a la fecha Amigos De Todavía a la actualidad Así Entonces la verdad No sentí Ni diferencia Ni nada Ya cuando Es como que te cae el 20 Pues dices Bueno, pues ni modo ¿No? O sea, así nos tocó Así nos tocó La sección que a todos Nos gusta Los dulces Mira, tenemos Tenemos lo que son botanas Ahorita tengo Bastante sustituto Que están los Kappa Edison Del ajo El chimichoco El countryman El parecen Los norimaki El softo Sarada Sarada zen Y luego los Tsubugumis Que son un super hit Los cororos Los yelis Los gumis Y aquí también Tengo galletitas Los elis Los bum roll El pain on me Estos son como Todas las botanitas O los capuramen Ah, los capuramen Sí, porque a mucha gente Les encanta el capuramen Sí, estos así Luego se acaban Y ya no tenemos Los kitkats De matcha De Ahorita tenemos De matcha De los De chocolate Obscuro Y de pastel Y tenemos Este Every burger Kino No Kikorino Kikorino El disco Las gomitas Ahorita los Super hits Los Coñacuzeri A esos Les encantan A mis hijos Los haichu Hay que cambiar Caramelos De café De leche De la haichu Y estos sí Son como Los super hits Ahorita También tenemos Mini yoka Los Yang Yang Oquis Pucho Haichus Alfoton De Fusengum De Bluebelly Estos son Es que con tanta etiqueta Ya no sé Pero son Son los Mamagum Los Ramune Y los Yushi Tengo estos Que son también Los Bubati Y estos para preparar Del fruche Tengo bebidas Como el calpis Los Leche de soya Y los Los refresquitos Que también Como que son Muy requeridos Ramune Sí Básicamente Sin poquís Grandes Básicamente Son estos Creo Los buses Que tenemos Pues está Bastante bien Sorte a la tienda Y está Bastante grande Es chiquita Porque sí Realmente Es muy pequeña Pero bueno Tratamos de Tener Variedad Ah Tienes curry Tengo el Tokumaro El Yaba Y los Vermont Para los niños El curry Flake Por si quieren Algo más grande O los ya preparados El de Torto Aquí ya están Un furiká Que es Ajá Los chajan No motos Ah Los chajan Porque eso está Muy bueno Sí Para Es muy práctico Y también Entonces aquí hay Sabacán Washi El de Nari Aquí hay Fideos Soba Somen Udon Esta es la hojita Para hacer este Harumaki no kawa Pero de Vietnamita También tengo Ramen Supu Udon Supu Mayonesas Las salsas Ah las cupides Ajá Sí Las Oconomia Aquí ya Quiso vasoso Todas las salsitas Así Que se requieren Y aquí están Ajá Las salsas De soya Y este Tovan Yan Y luego ya Aquí los Y aquí Mi kuno Tare Y el Gomashabu Para el shabushabu Y estos son aderezos Aquí este El aderezo Algo más Este Está ahorita Súper de moda Está muy rico Este o el este O este Ajá Este que no es cremoso Y este que es cremoso Mabodofilomoto El hoikoi Y el Shinyao Y este es el Azuki ya Hecho Ajá Y este igual Mabonasu Mabodofilomoto Y los furikake Ajá Los furikake También Y de furikake Sí Sí Y también Hay aquí Karagenomoto Y hay Katakuriko Ajá Y los Karagenomoto Y el Chukaji Y el Torigara Ajá Ajá Pues todo Ajá Y el Katsuro Ajá Y los Nori También Bueno aquí Tenemos Wakame Al fondo Hijiki Wakame Kombu Kizami Kombu La salsa De gochijang Ajinomoto Y acá Nori Ajitsuke Nori Kizami Nori Y aquí Nameko El bambú Y las Salsas Para Espagueti Y este Es para Tsukemono La salsa Rengira Nameko El Güeyu Y las Salsitas Ajo Dallado Ah Este está Muy bueno Y el Shiokosho Ay el Shiokosho Yo sé que lo compran aquí Que es bien práctico Sí Y el Sushi No Koi Y el Para El Este Shirashi Y este es para Hacer Takikomi Gohan Y el Kanten El Agaragar Esos son para Hacer como El que es Tailandese Y está el Mugicha El Sencha Denmai Chá Poyicha Uroncha Y Yasmín Y estos son Enhoja Y también Tenemos Macha Y en Sobrecitos Este es Macha Pukamushicha Poyicha Esto es Para hacer Jarras De Macha De Uroncha Y Mugicha Los Camotes Y el Satoimo Este es Yamaimo Que es Niame Y este es El Nagaimo Ah Andale Oye También haces Lo que tienes Panes Los sábados Y domingos Generalmente Tenemos Cosas preparadas Como Koroque Harumaki Onigiri Sushi Oventos Y panes De panadería Japones Sí Solo los sábados Ah ok Bueno Los domingos También tenemos Oventos Pero Ya Ya puedo hacer Mientras estás a gusto Y que no me digas nada Sí Aquí lo que necesites Bueno Muchísimas gracias Sería todo Muchísimas gracias No Gracias a ti Estamos bien Mucho gusto Sí Muchas gracias Que estés bien Bye Adiós Hola ¿Cómo están? Yo soy Diana Larpón Yo soy Community Manager Y generadora De contenido De tienda Yamamoto Debo decirles Es que yo Ya desde hace Muchos años Venía a la tienda Y pues bueno Por ende Carla y yo Nos movimos Muy amigas Y pues siempre He sido fanática De la comida japonesa Y de la cultura Oriental Y trabajar para Tienda Yamamoto Pues me ha hecho Aprender mucho más De la cultura Las tradiciones Y sobre todo De que nosotros En México Conozcamos Todo lo que hay Alrededor De la cultura japonesa Vengan a tienda Yamamoto Les prometo Que van a tener Productos Que se van a ser Adictos A ellos Los esperamos Adictos 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 Adictos